Hola, soy Janet y tengo poderes. Hola, bienvenidos a Pixel XT. El día de ahora les voy a enseñar un tip con cinta masking tape para que tu base no se gaste ya que los piquitos conforme vas planchando se van reduciendo. Voy a tomar el libro de Perleral y vamos a agarrar un diseño de aquí para poder explicarles el tip. Va a ser el de una de Minecraft, el Creeper. Los colores que se van a ocupar son negro, blanco, verde fuerte, verde clarito, papel, la cinta masking tape, que es lo importante, la tabla y obviamente la plancha. Una vez que ya tengamos la cinta arriba de la figura, lo que vamos a hacer es tallarle con cualquier objeto que tengas acá para que las piezas se queden bien pegadas y al momento de quitar la cinta o de subir la cinta, no se despega. Y una vez ya tenido el dibujo aquí, como vean se quedó tal cual venía de la tabla, ya se puede planchar y así tu tabla no se la hace. Ya tenemos nuestra figura terminada, yo la hice un llovero, ustedes la pueden hacer como un collar o lo que se les venga a la mente. Eso sería todo por el día de ahora, espero les haya gustado y pues hagan más cachotas de aquí.